En esta edición del programa Mujeres en la Ciencia 2017, alumnos de la preparatoria número 1 de la Universidad Autónoma de Nuevo León nos visitaron aquí en el Centro de Investigación. Al grupo de estudiantes se les brindó una plática motivacional e introductoria, en la cual pudieron aprender aspectos básicos de la ciencia, como conceptos, instrumentos de laboratorio y técnicas. Nos encontramos con docentes de la preparatoria número 1 de nuestra universidad y bueno, nos van a comentar un poco sobre la convocatoria del programa de Mujeres de la Ciencia 2017. Cuéntenos cómo fueron seleccionadas este grupo de estudiantes. Ok, bueno mira, por parte de nuestros directivos se lanzó la convocatoria hacia nosotros las docentes, pues para hacérsela llegar a las alumnas. Nosotros somos maestros de clases presencial, de bachillerato general y bilingüe progresivo. Entonces, platicamos con las muchachas, se les hizo la invitación, en la cual ellas de manera voluntaria aceptaron el reto de venir a aprender cosas nuevas, cosas que las encaminan un poquito hacia la ciencia, hacia el gusto por la ciencia, más aparte, ayudarles un poquito a escoger hacia qué ramo de todo se pueden dedicar en la vida. ¿Cómo es que les fomentan este gusto por la ciencia a la salud? Bueno, es muy sencillo, con las materias que se llevan, química, biología, hasta matemáticas, bueno, los libros, los acercamos también al laboratorio a hacer prácticas y pálgame la redundancia de practicar con estos instrumentos, estos materiales y les gusta, leen y bueno, este tipo de programas nos ayuda bastante para poder acercarlos a la ciencia. Y bueno, ¿qué te ha parecido tu estancia aquí en un centro de investigación? Pues nos han recibido muy bien, nos dieron una plática que está muy interesante y espero aprender más. ¿Y qué fue lo que te motivó para entrar a este programa? Mi profesor me dio muy buenas referencias de este programa y que me habló muy bien de todos los que trabajan en este lugar. El programa Mujeres en la Ciencia es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y tiene como objetivo crear enlaces entre la comunidad universitaria para incrementar la participación de jóvenes estudiantes en actividades relacionadas con la investigación científica y tecnológica. Nos encontramos con la doctora Miriam de la Garza, quien es responsable de la Unidad de Odontología Integral y Especialidades de aquí del CIDICS. Doctora, coméntanos un poco sobre este programa de Mujeres de la Ciencia, ¿cuál es el objetivo? Bueno, esto cumple con las necesidades del desarrollo, vaya, de nuestra institución. ¿Por qué? Porque cumple con uno de los objetivos del CONACY también, que es el Año de Ciencia y Tecnología. Todos los años realiza eventos. En particular, la universidad pensó en las señoritas que están estudiando bachillerato. ¿Por qué? Porque ellas de alguna manera están en un momento de la vida que no saben, pues, qué van a hacer. Si van a estudiar, si se van a poner a trabajar. Y parte de la intención y el propósito es que nos conozcan a las mujeres que trabajamos, que somos mamás, que tenemos una vida cotidiana y que además tenemos un desarrollo científico dentro de la universidad. ¿Y cuéntanos qué actividades realizaron en esta ocasión las alumnas que nos visitaron? Bueno, hicieron un poquito. Primero escucharon una conferencia donde una compañera expresó todos sus logros y sus experiencias a lo largo de la vida en la ciencia. Y ahora, en este momento, están ellas trabajando en una práctica en el laboratorio donde pueden ellas utilizar herramientas y cosas que nosotros usamos para que vean que no son cosas complicadas, vaya, que pueden ellas también hacer y que puedan desarrollarse a futuro también profesionalmente. La convocatoria fue lanzada para las alumnas de nivel medio superior y voluntariamente se inscribieron. En su visita al centro, pudieron adquirir conocimientos sobre las diversas actividades que se pueden realizar en las áreas de la biotecnología, odontología, ingeniería, entre otras. Posteriormente, acudieron a los laboratorios de la Unidad de Odontología Integral y Especialidades, donde realizaron una práctica con supervisión de los investigadores del área. Esperamos que su visita haya sido muy productiva y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.